¿Viste a alguien? ¡No hay nadie! ¿Qué fue eso? ¿También lo viste? Averigüémoslo. Sí. Eso fue raro. ¿Sí? Hola, niños. Algo está pasando. ¿Quién es ella? No sé, quizás un fantasma. Claro que no. Soy una bruja, tontos. Chicos, debo esconderme. Dentro del cubo. Este lugar es perfecto. Nunca me encontrará aquí. Debe ser ella. ¡Shh! Soy yo. Deshagámonos de ella. Sí. No podrán contra una bruja. ¿Qué hacemos? Necesitamos estacas. Busquemos allá. Bien, a las tres. Apresúrate. Debe estar cerca. Eso. Toma esa. La tengo. ¿Y qué tienen ahí, niños? ¡Aléjate! Tenemos estacas. Queridos, eso es para los vampiros, no para las brujas. No puedo moverme. Yo tampoco. Tomaré eso. La pondré aquí. No las necesitan. No, no, no. Y ahora es hora de dormir. Sí. Buenas noches. ¡Qué obedientes son! Fue solo un sueño. ¡Cierto! Fue un sueño. No hay problema. Hola, niños. Seré su niñera por 24 horas. Casi termino, chicos. Hice una preciosa rosa con papel. Ya está. Chicos, ¿saben hacer algo con papel? Mira lo que hice. Cariño, es adorable. Aquí tienes. Oh, gracias. No olvides ponerla en agua. Bien, necesito poner algo de azul. Mejor busco un jarrón. Perfecto. Oh, no. Oh, esto no es problema. Mucho mejor. Así es suficiente. ¡Ups! Wow. ¿Vieron eso, chicos? Oh, oh. Nani. Oh, no te preocupes, cariño. Aquí tienes. ¿Qué? Es genial. ¿Verdad? Quiero ser un hechicero. Yo también quiero. Enséñame cómo. ¿De verdad? ¿Están listos para ser bruja y hechicero? Nací para eso. Estoy lista. Bueno, necesitan usar estos amuletos. Así. Oh. Creo que... Oh, aquí tienes. Lo usarás así. Entonces, ¿qué me enseñarás? Bueno, ¿qué quisieras aprender? Ah, ¿qué tal convertir comida en golosinas? Excelente idea. Trae algo de comida. Ah, claro. ¿Qué tal este sushi apestoso? Interesante elección. Ahí tienes. Oh. No, por Dios. ¿De verdad convirtió ese apestoso sushi en golosinas? Enséñame cómo. Bueno, escoge una comida para que puedas practicar. Sí. Veamos qué escoge. ¿Qué tal esta deliciosa hamburguesa? Debes sostener bien tu amuleto. Pon tu mano sobre tu comida. Pensar muy bien en qué quieres convertirla y decir las palabras mágicas. ¿Cuáles son las palabras? Oh, vendrán solas a ti. Oh, bien. ¿Hambur... ¿Dabra... ¿Convierte? No funcionó. Prueba otra vez. Hocus Pocus. Oh, no son golosinas. Es solo... Azúcar. No te pongas triste. Vas por buen camino. Gracias. ¿Ves? Al menos es azúcar. Es mejor que una hamburguesa. Bien. Estoy lista para aprender. ¿Qué te gustaría aprender? Bueno, siempre quise convertir mis osos de peluche en mascotas de verdad. ¿Quieres volverlos reales? Sí. Bien. Bien. A ver, ¿qué mascota escogerían, chicos? Comenten abajo. ¿El león? ¿El conejo? ¿O el perro? Creo que voy a elegir al perro. Excelente decisión, cariño. Bien. ¡Wow! ¡Lo hice! ¡Tengo un perro nuevo! Miren, chicos. ¿Acaso no es tierno? ¡Qué tiernos son cuando juegan con esas criaturas! Sí. ¡Muy bien! ¡Hora de dormir, Archu! No necesitarás esto. Tú también, Eva. Duerme. Muchas gracias. Ahora, tengo los amuletos. ¡Hora de darles un buen uso! ¡Nadie me detendrá! ¿Qué es esto? Este amuleto contiene el alma de Eva. ¡Envejece! ¡Ahora! ¡Y Archum también! ¡Envejece! ¡Ahora! 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 ¡Oh! ¡Es gente vieja! ¡Esta es Eva! ¡Oh, no! ¡Este es Artem! ¡Hay problemas! ¡Artem! ¡Despierta! ¡Eva! ¡Despierta! ¡Miren! ¡Somos viejos! ¡No escaparán de mí! ¡Amuletos! ¡Sí! ¡Nos envejeció con los amuletos! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Son míos! ¡Les guste o no! ¡Oigan! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Oh, no! ¡Sé cómo podemos deshacernos de ella! Debemos distraerla y después noquearla. ¡Usemos bombas de ajo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Ahora! ¿Listo? ¡Listo! ¡Oye, bruja! ¡Tenemos tu maleta! ¡Denme mi maleta! ¿La quieres? ¡Ven por ella! ¡Tío Greg! ¡Greg! ¡No de nuevo! ¡Oh, bombas de ajo! ¡No! ¡Las bombas de ajo sirvieron! Ahora hay que poner los amuletos en su cuello y lanzarle un hechizo. ¡Bien! La bruja piensa en quedarse, pero lejos debe mudarse. La bruja piensa en quedarse, pero lejos debe mudarse. ¡La bruja piensa en quedarse, pero lejos debe mudarse! ¡No me iré! ¡La bruja piensa en quedarse, pero lejos debe mudarse! Fue aterrador. ¿Sí? Muy oscuro. Eva, ¿por qué no vas al garaje y revisas? Pero... ¿Por qué yo? Porque eres valiente. Sí. Pero... Ryan es más alto. ¿Qué lo haga? Piedra, papel o tijeras. ¡Ya! ¡Gané! ¡Oh, sí! Eres tú. Eres tú, Eva. Sí. Lo tienes. Sí. ¡Gracias! ¡Vaya suerte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Hola? Chicos, tengo miedo. Es muy callado aquí. ¿Qué habrá aquí? ¡Oh, una motocicleta! Es genial. Veamos los estantes. Vacío. Vacío. Miren esta caja. Es muy genial. Estamos solos y está oscuro. ¿Qué haremos? No lo sé. Hola, chicos. ¡Ay! Abrámosla. Abrámosla. Vaya. Hay muchas cosas aquí. ¡Uh! ¡Qué dres! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Saben qué es esto? ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esta caja! Dice... No la abran. Es un muñeco. ¿Qué? ¿Será Eva? Eva, ¿lo estás arreglando? ¡No me gustan estos trucos! ¡Yo tampoco! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Esto ocurre! ¡Suele ser malo! ¡Ah! ¿Hay algo más? Una nota. A leer. Puedes usar este muñeco para controlar humanos. Para que funcione, use un objeto de la persona. Voy a hacerle bromas a mis amigos. ¿Ah? Parece que aneglé la luz. Bien. ¿Ya volvió la electricidad? Debió arreglarla. ¿Qué haces bajo la mesa? ¿Qué haces tú abajo? Ya no lo sé. Estabas tan asustada. Debiste ver tu cara. Lo que sea. Tú también. Te derroté en ping pong, tonto. ¿Sí? ¿En serio? Oigan, chicos. Necesito un objeto. ¿Qué puedo usar? ¡Uh! Presta atención. Voy a tomar sus gafas. Bueno, supongo que se las pondré. Veamos si funcionó. Funcionó. ¿Lo vieron? Sí, funcionó. ¿Estás bien? Creo. ¿Qué haces? Eres mejor que esto. No lo sé. Eso estuvo bien, pero fue raro. No mentiré. ¿Fue raro? Sí. ¿Qué te ocurre? ¡Ah! ¡Oh! Casi me ganas. ¡Uy! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! Bien, chicos. Veamos si puedo hacer que se golpee. ¿Estás bien? Rain, ¿qué te ocurre? ¡Ah! ¡Au! ¿Por qué hiciste eso? ¡Oh! ¡No! Rain, ¡no! ¡Para! ¡Para! Mejor me voy de aquí. ¿Qué me ocurre? ¿Puedo hacer malabares? ¡Genial! ¿Han notado que hay algo raro con Rain? Está actuando raro. ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¿Brazo? ¿No? ¿Brazo? ¿Pero qué? ¿Pierna? ¿Piernas? ¡Oh, por Dios! Chicos, algo pasa. ¿Pasa? ¿Mi brazo y mis piernas actúan raro? Rain Bien, 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 yo controlo mi cuerpo. Bien, Rain, Rain ¡Diana, ¿qué pasa? Ven aquí. ¿Sí? Tengo algo que decirte. Bien. ¡Diana! ¿Por qué hiciste eso? Yo no, yo no, yo no lo hice. No fui yo. ¡Diana! Yo no lo hice. ¡Oh, rayos! Un café, por favor. ¡Oh, te daré café! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Oh, rayos! Oye, Ryan. ¿Qué ocurre con mi cuerpo? ¡Oh, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Vaya! Chicos, ¿cuál es su canción o baile favorito? Déjenlos en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Lindo baile! No puedo controlar mi cuerpo. Tampoco puedo yo. Tal vez es hipnosis. ¡Oh, magia! ¿Dónde está Eva? ¿Dónde está ella? Podría lastimarse si algo le sucede. Es cierto. Busquémosla. ¡Eva! 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 ¡CALOR! Chicos, ¿pueden creerlo? Este muñeco voodoo funciona y es divertido. Estoy teniendo el mejor día con esto. Bien, el tío Greg por aquí está haciendo hamburguesas. Pero creo que lo voy a ayudar solo un poco. ¡Vamos! Chicos, prepárense para una fiesta de baile. Hagámoslo. Una rica hamburguesa voy a preparar. ¡Eva! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Qué hago! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Para! ¡No! 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 Parece que controla al tío Greg con ese muñeco. Necesito quitarle ese muñeco y así controlarla a ella. ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡No! Es muy gracioso Si no están suscritos a nuestro TikTok, háganlo Chicos, debo pensar en algo más No funciona ¿Qué debería hacer? ¿Qué creen? ¿Trapezar a alguien en la escalera? Será divertido ¿Qué creen? No puedo hacer ruido Dime, muñequito, ¿qué haremos? ¿Dónde? ¿Lo vieron? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi muñeco? Hay que encontrarlo Oigan, ¿dónde está Eva? Voy a usar su coleta para controlarla Chicos, me rindo, por ahora no lo encuentro Pero, haré una videollamada con mi maestra y averiguaré cuál es la tarea porque no recuerdo cómo era ¿Hola? ¿Olvidé cómo era la tarea? ¿Crees que podrías ayudarme? ¿Estás llamando a su maestra? ¿Estás llamando a su maestra? Ahora es el momento de la venganza Sí, profe, página 7 Yo estoy intentando esta cosa nueva ¿Sabes? Yo siempre, siempre amo el maquillaje, amo el maquillaje y creo que esto se ve bien ¿Sabes? Esto realza mis póngulos y mis ojos Además, yo... Con este muñeco nos controlaba Esto puede ser algo viral y que otras personas puedan verse igual Pienso que se ve bien un nuevo comienzo para mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sé lo que estoy haciendo Bien, maestra, gracias Yo creo que tengo que irme Adiós Ya sé, ¿quién tomó el muñeco? Sí, fue genial Sí ¿Qué debemos hacer ahora? Podemos atarlo No, es muy simple ¿Y si le cortamos el cabello? Brillante, Rain Pero el muñeco no tiene cabello Ah, es cierto Trae el tazón, un tazón, un tazón ¿Un tazón? Sí, un tazón, sí Sí, pon tus manos aquí Sí, al tazón, al tazón Está bien Sigue, sigue Chicos, no tienen idea de lo que voy a hacer cuando encuentre a mi muñeco Uy, ¿por qué hace frío? Más hielo Sigue enfriando Tengo frío Sí ¿Cómo crees que está? Congelada Me congela ¿Por qué hace frío? Necesito encontrar algo caliente Debo ponerme algo Tengo frío Qué frío Ay, tanto frío Qué frío Perfecto Muy bien, chicos Puedo sentir mi mano Y brazo Un poco Pero debo encontrar mi muñeco ¿Saben quién lo tomó? Pueden ponerlo en los comentarios ¿Quién lo tomó? Díganlo porque debo encontrarlo Vengan, vamos Vamos Ok, ahora Vamos a supercalentarla ¿Cómo haremos eso? Mira ¿Lista, Eva? Uy, qué caliente Chicos ¿Dónde están? Necesito mi muñeco Es como un fuego Caliente ¿Qué pasa? Debo quitarme todo Mucho Mucho calor Chicos Paren ¿Saben dónde están Para parar todo esto? Me estoy quemando Chicos ¿Dónde están? Mucho calor Me atoré Me atoré Me pregunto si funciona Espero que sí Claro que sí Ahora denme el muñeco Me lo llevo No Esto debe parar ahora No No Sí No ¿Sí? No Sí No Para Tengo frío otra vez No se está controlando Chicos ¿Para qué pare? Me gusta Comenten Suscríbanse Por favor Ayúdenos Oh no Esto debe parar Chicos Está muy oscuro ¿Saben qué? Alguien debe revisar la electricidad Oh, definitivamente Yo no iré a hacerlo No Ryan, eres el más alto Hazlo No, no lo voy a hacer ¿Acaso estás asustado? Claro que no Estás muy asustado Mentira Bien, lo haré Ten este amuleto Te mantendrá a salvo de Espíritus y Cualquier cosa mala que vayas a revisar Bien, ahí tienes Estás a salvo Sí Déjenme Suerte, chicos Suerte Suerte Vamos, asustadizo Lo harás bien Eso será lo más aterrador que haya hecho Oh, seguro va a causar muchos problemas Estoy muy bien Ahora tengo este amuleto ¿Verdad? ¡Ah! Chicos No sé qué muñeco es ese ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Dónde está Ryan? No sé ¿Por qué se tarda tanto? Esto no es bueno Wow, qué siniestro Oye Puedes usar este muñeco Para controlar a un humano Para que esto funcione Ponle algo de esa persona ¿A quién puedo controlar? Tengo una idea No estaba tan asustada Yo tampoco Eso no asusta para nada Cierto Pienso igual Sí Muy bien Veamos qué puede hacer este muñeco ¿Y ahora qué haces? Yo ¿Qué está pasándome? Ven No, no estoy bromeando En serio No puedo controlarme Quisiera saber Pero Necesito agua Sí Mejor ve por agua Algo sobre esto Me resulta familiar Chicos ¿Reconocen algo de esto? No 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 Ven ¿Pero qué haces? Ya viene ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te mojaste? ¿Qué? Realmente Lo siento ¿Qué ocurre contigo? Yo no te hice nada Yo no lo hice Estoy tan mojada No es gracioso Yo también En verdad lo siento Claro No lo hiciste No puedo creerlo Yo no lo hice Oye No lo hice ¿Qué? ¡Hey! Sí Intentaré secarme Estoy mojada ¿Y mi secador de pelo? Ah, ya lo encontré Oh, ¿saben qué? Puedo tomar un baño Mi cabello está mojado ¿Qué está pasando? ¿Qué? Oh, no No, no No vayas ahí No No, no, no No, no Por favor No 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 Oh, no No ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Oh, no ¿Qué ocurre? ¿Qué me pasa? ¿Qué rayos es esto? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pasa! 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 Chicos, esto es genial Chicos, yo realmente no sé qué hacer Creo que alguien me estaba controlando Pero... ¿Debería disculparme? Díganlo en los comentarios ¿Creen que deberían disculparme? Y en tal caso, ¿cómo lo haría? ¡Alguien, ayúdeme! ¡Eva! Creo que viene Ben ¡Me voy a esconder! ¡Por favor, alguien, ayúdeme! ¡Ay, no! ¿Está todo bien? ¿Qué haces? No tengo ni idea Algo está pasando en esta casa ¿En serio? ¿Y dónde está Ryan? Es cierto, ¿dónde está Ryan? Vamos, debemos encontrarlo Sí Es hora de arreglarse para un show de modelaje Miren esto ¿Qué? ¿Qué? ¡Basta! ¡Detente! El tío Greg no tiene idea de lo que pasa ¿Qué? ¡Basta! ¿Esto es genial? ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Es hora del modelaje con traje de baño ¡Basta! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¿Debería enviarlo a la piscina? ¡Basta! ¡Basta! Creo que sí debo ¡No me gusta esta broma! ¡Oh, no! Chicos, estuvo genial Bien, vámonos Chicos, ¿por qué tan tristes? Cosas raras están pasando No puede ser ¡Mi día ha sido fantástico! Estoy muy feliz por ti, Ryan Pásame la ketchup Ah, claro Espera No Espera No, no ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡No entiendo qué pasa! ¡Ya fue suficiente! ¡Lo siento! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué rayos pasó? ¡Qué cosa de nuevo! ¿Qué es lo que me pasa? Espera un segundo ¡Yo reconozco eso! ¿Es un muñeco voodoo? No ¿Nos estás controlando con ese muñeco? Yo no Eso explica mucho ¡No puedo creerlo! Oye Dame ese muñeco Ambos tuvieron un día tan duro ¡Nunca me tocarán! ¡Suéltame! ¡Aaah! ¡Aaah! Necesitamos ese muñeco Pero debemos pensar algo inteligente ¡Aaah! ¿Lista? Sí Lista Bien Hagámoslo Vamos ¡Adiós, Ben! ¡Aaah! ¡Vaya! ¿Qué voy a hacer? Estoy tan solo en casa ¡Ah! Estoy totalmente solo Parece que no hay nadie Es hora de una verdadera broma ¡Qué gran día para estar solo en mi hogar! Viviendo una vida de lujo, relajándome, quiero decir ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, Ryan! ¡No hace tanto frío, amigo! ¡No es divertido, Ryan! ¡Defente! ¡No, chicos! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Qué tal eso ahora? ¡Ajá! ¡Oye, no! ¡Sí! ¡Lo que... ¡Chicos! ¡No, no tienen que hacerlo! ¡Hablemos de eso por un momento, sí! Ahora sí quiere hablar de eso Creo que es hora de nuestra venganza ¿Qué opinas, Ben? Deberíamos hacerlo No, 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 no No creo que sea necesario Oigan, miren Yo saco la basura Plancho su ropa Ok, podemos olvidar todo, sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Shh! ¡Shh! Tengo una idea Pensemos en qué es lo que Ryan odia más Chicos, yo no odio nada No tienen que hacerlo, chicos Por favor Creo que sabemos qué hacer Estamos en la misma página ¡No! Casi tengo todas las velas ¿Qué más necesitamos? Según mi búsqueda Lo que necesitamos ahora es Decir algún tipo de hechizo Y... Rezar para que funcione Bien, podemos hacerlo Sí, aquí vamos Abracadabra Focus Pocus Atrapa a la bruja por su lengua Si realmente está con nosotros Hazla aparecer todos los días ¿Pasó algo? No lo sé ¿Sí funcionó? Eso espero Creo que necesitamos hacerlo de nuevo Creo que ya se fue Oh, gracias a Dios Pensé que seguía aquí ¿Quién se fue? ¡Ah! 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 Vamos Salgamos de aquí Por aquí Se está acercando ¡Se está acercando! ¡Ah! Ajo ¡Brillante! ¡Bien! ¡No está funcionando! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Es una bruja! ¡Una bruja de verdad! ¡Ah! 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 No puede encontrarme aquí abajo! Oigan, chicos ¿Creen que puede encontrarme aquí? ¿Escucharon algo? Debo buscar algo Debo buscar algo ¿Cómo? 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 Des Sa Hacerse De una Bruja Veamos Según todas nuestras fuentes Hay muy poca información al respecto Gracias ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Creo que está entrando ¡Ah! 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 ¡Oh, Ryan! ¡Me asustaste! Lo siento, lo siento Encontré algo útil en mi teléfono ¡Ah! Bien Está bien Sí, suena bien Pero no podemos hacer eso Sí ¿Quieren jugar con mis amigas y conmigo? Bueno, qué lástima Solo quería ser amigos Es muy triste ¿Es de día? Sí Tuve un sueño muy loco ¿Tuviste un sueño loco también? ¿Sobre qué trataba? Trataba sobre una bruja Yo también lo tuve ¡No puede ser! ¿Con ropa negra y cabello negro? Exacto ¿Qué? Sí ¿Es en serio? Pues... Solo fue un sueño ¿Y qué hay del hechizo mágico? ¿Será que no funcionó? Sí ¿Porque no está aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Un ritual mágico! Oye, ¿quieres ir a desayunar? Sí Ya no quiero pensar más en eso Solo quiero disfrutar mi desayuno ¿Qué haré? ¿Cuál es el plan para hoy? No lo sé Es divertido ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡Sí! No sabía que las criaturas no míticas como los humanos podían ser tan divertidos Eso es genial ¡Ajo! ¡Oh! ¿Ajo? ¿En serio? ¿No sabían que solo funciona con vampiros? ¿En serio? Sí Y a veces no funcionan todos Ahora Soy la criatura más poderosa justo aquí, ¿estamos de acuerdo? Así que ambos están en su día de suerte Porque me gustaría ser su amiga Y quiero que me enseñen cómo hacer estos desafíos ¿Quieres aprender cómo hacer desafíos? Sí, claro Podemos hacer eso, sí ¿Por qué nos negaríamos? Sí, podemos enseñarte a hacerlo, claro Oh, brillante Así se habla Para nuestro primer desafío Comeremos pizzas crudas Quien lo haga más rápido Gana Eso es cierto Empezamos con un desafío de comida, bueno y fácil Veamos cómo haces esto Vamos, voltemos al reloj Muy bien Sí Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Come tu pizza! ¡Hey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hiciste magia? Rico, sí, claro No es justo Eso es trampa Los desafíos son desafíos ¿Por qué no puedo usar mis herramientas para competir? Tienes mucho que aprender Totalmente Muy bien ¿Están listas, chicas? Muy lista Apártense Está caliente ¿Qué vamos a hacer aquí? El siguiente desafío es Beber té caliente lo más rápido que podamos Y recuerda Sin trampas Aquí vamos Muy bien Muy bien Tres, dos, uno ¡Vamos! Muy bien Espera ¿Eso es hielo? Sí, claro Te lo dijimos Son desafíos No puedes usar tu magia Eso es trampa ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque es un desafío Se supone que son Difíciles Oh Así que esos son los desafíos Sí, es lo que hemos tratado de decirte Fue error mío Muy bien Este es el desafío De las 100 camisetas Debes colocarte la mayor cantidad de camisetas que puedas Sin fuego Sin hielo Sin trampas Este es un verdadero desafío para ti Así que hagámoslo ¿Estás lista? ¿Lista? Claro Tres, dos, uno ¡Vamos! Creo que debería empezar con esto Y después los más grandes Tienes razón Espera ¿Cómo haces eso tan rápido? Apenas me puse una En solo cinco segundos Es imposible ¿Hizo trampa de nuevo? Mientras me ponía la amarilla Ya se puso cinco Sí, sí, sí ¡Tarán! Supongo que ganó ¿Lo hizo bien? Deberían llamarse desafáciles Buen trabajo Tomemos un descanso, ¿sabes? Qué buena idea Para recompensar tu progreso Solo... Sí, hora de descansar Descansemos Respiremos Y relajemos Muy bien Es bueno relajarse un poco A veces No puedo creer que ganara de nuevo Lo sé ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada Que una bruja no pueda hacer Como usar poderes No hay nada Desagámonos de ella ¿Cómo lo harás? Es una bruja ¿Y eso? Es como un cofre O algo así Un cofre pequeño Nunca he visto algo así ¿Tú sí? No Deberíamos abrirlo Ok ¿Qué habrá dentro? No lo sé Es aterrador Oh Oh Wow Qué extraño Oh Está bonito Es aterrador Esto parece una espada ¿Qué es? Oh Qué genial ¿Qué es esto? ¿Saben qué es esto, chicos? ¿Crees que podemos usar algo de esto Para deshacernos de la bruja? Buscaré en internet Sí, busca algo A ver cómo usamos esto ¿Qué encontraste? Bien Todo lo que tenemos justo aquí Nos sirve para deshacernos de ella Debemos organizar todo Para lanzarle un hechizo Que podamos hacer Sí, el hechizo Sí, tenemos que hacerlo ¿Qué están haciendo? Ah, nada Solo nos sentamos en el piso Es muy cómodo Es muy Muy cómodo Bueno, esto Es mío Oh, no había visto Está bien Ese Ese Cofre ¿Qué es eso? No lo toquen de nuevo Oh, está bien Sí No sabíamos que era tuyo Claro Eva Necesitamos recuperar ese cofre Sí, lo necesitamos ¿Cómo se lo robamos? No lo sé Necesitamos un plan Hagámoslo Vamos Sí No creo que vaya a funcionar, ¿no? ¿Tienes una idea? Tenemos que quitarle el cofre De alguna manera, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Tengo un plan Bien Tengo Esta Vieja receta familiar Aún recuerdo cómo se hace Bien Esto es todo lo que necesitamos Para una poderosa poción para dormir Bien Necesitamos algo de verbena Ok Un poco de savia Sabia, bien Y un toque de romero triturado Romero triturado Ajá Pongamos todo en el hervidor Lo ponemos todo Bien, coloquemos todo entonces Exacto Coloca todo ¿No hay un límite para estas cantidades? No, no Porque mientras más colocas Más poderosa es la poción Tiene sentido para mí Un poco de esto Muy bien Hay que taparlo Perfecto Mua Bien Pongámoslo allá Bien Bien Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Se durmió Muy bien ¿Qué sigue? Ya está listo Bien Lo siguiente que debemos hacer Es dibujar un círculo En el medio de las velas Ok Espera, espera Toma el marcador Y sumérgelo en el cilindro mágico Bien Muy bien Genial ¿Quieres dibujar el círculo? Sí, quiero hacer eso Empieza por arriba Por dentro de las velas Perfecto Listo Bien Siguiente paso Bien Las piedras mágicas Son esas Aquí tienes Gracias Agítalas un poco Y espárcelas por el círculo Perfecto Las joyas de la bruja Claro Ponlas por aquí Bien Perfecto Bien, ahora lo último es El hechizo Bien Sí Ok Hagámoslo Aquí vamos Abracadabra Focus Pocus Atrapa a la bruja Por su lengua Si realmente está con nosotros Que este hechizo La haga irse lejos ¿Qué estoy haciendo aquí? Tocaron mi cofre mágico ¿Cómo pudieron? No lo hagan por favor No se deshagan de mí Está funcionando Sí, hagámoslo de nuevo ¿Bien? Ok No Abracadabra Focus Pocus Atrapa a la bruja Por su lengua Si realmente está con nosotros Que este hechizo La haga irse Oh ¿Qué es eso? Oh Es el monstruo plateado Es toda una leyenda ¿Escuchaste? Ah, sí Y no me gustó Vámonos Sí, no te detengas Gracias ¿Qué? Qué raro Oh Gracias Debo ponerme un poco más Gracias Chicos ¿Ustedes vieron algo? Eso fue muy raro Halloween Háganme saber en los comentarios Si tienen alguna Gracias ¿Quién anda aquí? Chicos Algo raro está pasando Aquí ¿De casualidad No les ha pasado algo raro hoy? De hecho, sí Estaba en la ducha Y alguien me dio champú Muy amablemente Pero nadie estaba allí No puede ser Algo parecido me pasó a mí también Estaba cocinando Y alguien me estaba dando Algunos vegetales Pero nadie estaba ahí Mi cobija ¿Alguien te robó? Sí Oh, por Dios Significa que algo está pasando aquí ¿Creen que pueda ser un fantasma? Podría ser un fantasma Definitivamente podría ser un fantasma La verdad Sí Después de todo es Halloween Sí Especialmente porque es Halloween ¿Qué era eso? No lo sé Oh, no Ya viene ¡Ya viene! Debemos escondernos ¿Dónde? ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Chicos! ¡Ahí viene! 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 Debo esconderme. ¿Dónde me escondo? ¡El clóset! Chicos, no creo que el monstruo pueda encontrarme aquí. Creo que ya viene. Chicos, estoy armada. Ya tengo un arma. Ningún monstruo podrá herirme ahora. ¿Oyeron eso? ¡Vamos! ¡Uy, cuánto lo siento! Pensé que era el monstruo. ¡Tío, Greg! No quise hacerlo. Yo solo quería defenderme de ese horrible monstruo. ¡Tío, tío, tío! ¡Es el monstruo! ¡Tío, levántate, por favor! ¡Tenemos que irnos rápido! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡No somos comida! Pero yo no como personas. ¿Qué? ¿Qué? Yo solo quiero ser amigo de la gente. No tengo ningún amigo. ¡Claro, seguro! ¡Seamos amigos! ¿Pueden mostrarme cómo jugar? ¡No! ¡Nosotros nacimos para jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Vayamos a jugar! ¡Déjenme ayudarlos! ¡Tío, Greg! ¡Levántate! ¡Gracias! ¡Sí, vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Me gusta jugar! ¡Gracias, amigo! Bien, para nuestra primera actividad te enseñaremos a pintar. Muy bien. Vamos a necesitar... ¡Oh, no, no, no! ¡No hagas eso! ¡No, no, no! ¡Eso es para pintar! ¡No, no, no! ¡Cómo haces eso! Entonces... Ok, usa tus manos o tus patas. ¡Sumérgelo! Muy bien. Ahora ponlo ahí. Ahora aquí. No, 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 no. Ponlo ahí en el papel. Escoge tu color favorito. Así es. Muy bien. ¡Estás pintando! ¡Lo hiciste! ¡Lo haces muy bien! ¡No! Espera, espera. Un momento. ¡No destruya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tienes que ser más gentil! ¡Oye! ¡Cálmate! ¡No lo destruyas! ¡Sólo cálmate! ¿Y si mejor sacamos la garra? ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso se rompió! Está bien. Muy bien. Los monstruos son bastante altos. Así que veamos qué tal te va con Deportes. ¡Basket! Debes empezar rebotando el balón así. ¿Así? Mira, qué bien lo hace. Eso es. Muy bien. Pásamelo. ¿Ah? Lo atrapas y lo lanzas así. Intenta que caiga adentro. ¡Eso! Muy bien. Bien. Ahora debes quitarmelo. ¿Quieres intentarlo? Sí, intentarlo. Vamos. ¡Oh! Eso fue rápido. Eso es. Fue rápido. Exacto. Sí. Muy bien. No, no. Con la cabeza no. Prueba otra vez. Oh, muy bien. Solo las manos. O tus patas. Sí. Las patas. ¿Listo? Sí. ¡Oh! ¡Mi pobre balón! Está bien. No importa. ¿Sabes qué? No uses tus... garras. No. Sí, ya olvidémoslo. Intentemos algo más. No te preocupes, está bien. Tengo hambre. Oh, ¿tienes hambre? Creo que hay algo para comer. Sí, vamos. Muy bien. ¿Qué tal si intentamos cocinar? Hagamos panqueques. Sí. Suena bien, ¿no? ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué amable! Gracias. Ustedes harán el jugo y yo haré los panqueques. Entonces, para hacer el jugo... Sí, ¿está buena? Sí, está bien. Toma el cuchillo. Luego cortas la mitad y todo el jugo va adentro. Sí. Sí. Así. ¡Oh, buen trabajo! Es todo. No quieres un... Sí. Oh, para los panqueques necesitamos harina. La ponemos aquí. ¿Lo intentas? ¿Puedes poner un poco más? Oh, es muchísimo. Está bien. Haremos muchos panqueques. ¿Estará bien? Oh, no, 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 no. La cara, no. Ahora un poco de leche. Y un poco de menta para terminar. Ya está listo. Oh, Ryan, ¿no deberías ir a ver al tío Greg? Oh, tienes razón. Debo ir a ver al tío Greg. Sí, debería. Ok, ya vuelvo, chicos. Ok, terminaremos los panqueques. Está bien. Sí, más leche está bien. Bien hecho. ¿Sabes? Necesito ir por los huevos. Así que tienes trabajo. Mantente removiendo esto. Muy bien. No hay nada de qué preocuparse. ¿Qué estás haciendo? No, pon, pon tu mano justo ahí. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué le pasó a tu mano? Ryan, ven aquí. Rápido, mira esto. Rápido, rápido. ¿Qué? Su mano. La puse aquí y se convirtió en una mano humana. Wow. Sí. ¿Crees que su otra mano cambiará? No lo sé. Intentémoslo. Probemos. Cogemosla ya. Vamos al grifo. Sí. Pon tu mano así. ¿Listo? Funcionó. ¿Por qué pasa esto? Increíble. Revisaré la historieta. Sí, tráela, tráela. Tráela aquí. Ok, ok. Veamos por qué pasa. Cuando él se vuelve amigo de alguien y se moja con agua, el hechizo se rompe. Se convierte en un príncipe. Vamos a la piscina. Bien, monstruo plateado. Lo que necesitas hacer es pensar que somos tus amigos, correr hacia el borde y saltar dentro. ¿Estás listo? Creemos en ti. Uno, dos, tres. Vamos. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Le tengo miedo al agua. Lo tengo. Entremos todos juntos como amigos. Esa es una buena idea. Sí, eso no te asustará. Vamos, ya no te asustará. Iremos contigo. Uno, dos, tres. ¡Un dólar! ¿Papá? Ryan, muévete. Vamos tarde. Sí, papá. Oh, hola. Soy Greg. Hola. Hola, soy Stacy. Hola. No hables con ellos. Son pobres. No sé cómo vienen a una escuela como esta. Descarados. No somos pobres. Tenemos empleos. Sí. ¿Qué ocurre? Está oscuro. Esto no es nada normal. Es de noche. Beto, eres el más grande. ¡Qué miedo! Vamos, irás adelante. No quiero ni tocarte. Estamos más asustados que tú, papá. Vamos. ¡Qué miedo! Ve a la puerta y toca el timbre. ¡Hazlo! ¡Oh, no! ¿Pero qué ocurre? No lo sé. Asómate primero. Toca el timbre. Vamos, chicos. Vaya, este lugar es genial. Este lugar hace que me asuste. Stacy, ¿dónde está tu mamá? ¿Mi mamá? Bienvenidos a la Escuela de Artes Mágicas. No apto para corazones débiles. Vaya, chicos. Miren, es una auténtica bruja. No necesitas eso. ¿Dónde está mi teléfono? Como dije, no lo necesitas. Pero debo decir que ustedes dos disfrutarán de sus clases de magia. Vengan conmigo. Vaya. ¿Dónde estamos? Ok, estudiantes. Hora de su primera lección de magia. Magia. Eso está cool. Nada de eso es real. Todo es falso. La magia es totalmente real, ¿verdad, profesora? Antes de empezar, vamos a necesitar que se cambien. Por favor, levántense. Abracadabra. ¡Bum! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Mira mi tónica! ¡Es una varita! ¡Ya siento su magia! Y yo igual. ¿También tendré esa ropa? Bueno, sabes que tu señor padre no ha pagado lo suficiente. Pero creo que tengo algo por aquí que puedes usar. Esto. Ahí tienes. ¿Y qué tal una varita? Por supuesto. Aquí la tienes. Hora de la clase, queridos. Estaremos usando fuego. ¡Wow! Vaya. Sí, divertido. Y así es como se hace. No lo intenten hasta que les diga que les toca. Extiendan su mano con su varita. Gírenla así, tres veces. Y digan, quémate y quémate. Ryan, ¿por qué no empiezas? Está bien. Enciende las velas. ¡Quémate y quémate! ¡Oh! ¡Ay, qué tierno! Debes intentarlo mejor la próxima vez. Pero está bien. ¡Mi turno! Este y si adelante. ¡Quémate y quémate! ¿Cuál fue el punto de eso? ¿Incendiarme? Lo siento. ¿Sabes, Ryan? De verdad manejas esto muy bien. Sorprendentemente bien. Ahora déjenme mostrarles cómo hacer fuego. De verdad. Quémate y quémate. En su siguiente clase les enseñaré cómo hacer dinero. ¿Dinero? Yo tengo mucho dinero. ¿Con que sí? Muéstrame. Oh. Así que eres rica. Puedo enseñarte a duplicarlo. Dinero quiero atrapar. Nunca me faltarás. Dinero quiero atrapar. Nunca me faltarás. ¿A dónde se fue mi dinero? No. Yo pienso que el dinero no puede comprar la felicidad. Pero puede comprar cualquier cosa. Oye. Solo lo hiciste mal, pero mejorarás. Tu turno, Ryan. Oh, yo no tengo nada de dinero. ¿Ni un dólar o algo? Bueno, yo de verdad, yo... Espere. Creo que sé dónde puedo encontrar uno. Un segundo. ¡Ya regreso! ¡Papá! ¡Papá! Oye, oye, papá. Necesito ese dólar que encontraste por aquí. ¿Qué? ¿Lo tienes? Sí, sí. Tengo hambre. Ahí tienes. Gracias, papá. Sigue durmiendo. Tengo dinero. ¿Qué hechizo debo decir? Dinero quiero atrapar. Nunca me faltarás. Bien, ok. Lo intentaré. Dinero quiero atrapar. Nunca me faltarás. ¡No puede ser! Me gustan mucho las clases de magia. Y hay mucho más dinero por hacer. Uno, dos, tres, cuatro mil, cinco mil. Ok. Seis mil, siete mil, ocho mil. No. No, no, no. No necesitas esto. Suficiente. Es tu dinero del almuerzo. Por cierto, hora del almuerzo. ¿Qué? No. Ya debemos irnos. Voy a probar esto. Oh. ¿Cómo sabe? El bat pesa seure blam na te bason. ¿Qué ocurre con tu voz? Sere y ferreteca. ¿Suena al revés? Adi, bebanuseo los isorepe. Definitivamente no probaré esto. Pero, los dulces, no creo que haya problema con ellos. Veamos. Oh, este se ve bueno. ¡Sabe de ello! ¿Qué? No puedo escucharte. Oh, sí. Mutar y brujen. Oh, no. Oh, no. Tengo mi voz de vuelta. Mi cara vuelve a la normalidad. ¿Qué? ¿Qué ocurre con tus manos? Estudiante, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Comieron estos dulces? Pues, obvio que lo hicieron. Estos dulces no se pueden comer. Tienen hechizos mágicos. Se acabó el almuerzo. Váyanse. Ay, mocosos. Vaya. ¿Cómo llegamos aquí? Sí. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Mira esto! Es increíble. Es tan mágico. Pudimos escapar del salón. Sí. ¡Juguemos! ¡Claro! ¡Woohoo! Dejen de jugar. No están aquí para eso. Es hora de otra lección. No sigan jugando aquí. ¿Lección? Sí. Voy a enseñarles a cómo hacer que llueva. Oh, pero sabemos cómo hacer que llueva. ¡Lluvia! 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 No, no es así como tienes que hacerlo. Entonces, ¿cómo? Necesitas las palabras mágicas. Ok. ¿Cuáles son las palabras? Abracadabra. ¡Bum! Ok. Aléjense. Abracadabra. ¡Bum! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ey! Eres mi clon, ¿sí? Sí. Eso fue cool. Yo quiero clonarme. Veamos. Sube tu brazo. Está bien. Brazo izquierdo. Pierna. Está bien. Una vuelta. Agita el cuerpo. Ok. Suficiente, suficiente. No, sin clones. No clones. ¡Ah! ¿Llamas a eso hechizo? Te enseñaré cómo hacer lluvia de verdad. Abra. Cadabra. ¡Bum! ¡No! ¡No detendo! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Yo solo quería regar las flores. Intentaré arreglarlo. Abra. Cadabra. ¡Bum! No te preocupes, Ryan. Hay algo raro en esta escuela. ¡Ayuda! ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? ¡Ayuda! ¿Papá, eres tú? ¿Qué haces ahí? Estoy atrapado. Debemos encontrar las llaves. Las llaves. ¿Papá, sabes dónde están las llaves? Las llaves están en la otra habitación. Creo que es por ese camino. Sí, sí, papá. Vamos a buscarlas. Solo mantén la calma. Vamos. ¿Qué habitación tan extraña? Así le gustan las habitaciones a mi padre. A ver. Oh, busquemos ahí. Oh. ¿Qué son estas cosas? La llave debería estar adentro. No lo sé. ¿Qué? No está aquí. Revisemos en los cajones. Oh, claro. Tú revisa ese y yo este. Oh, no. Stacy. Un cofre. Veamos. Bien. Es otro cofre. ¿Otro más? Otro. Otro cofre. ¿La llave? La llave. Vamos a abrirla. Sí, vamos. Vamos. ¡Papá! Chicos, gracias. De verdad, gracias. Tu papá es un poco raro. Lo sé. Pero esto es extraño. Se encerró en su habitación justo aquí. Les dije que no escaparán. Vamos. Vamos. Ahora están castigados. Y todos saben lo que significa un castigo. Es hora de la siesta. Esta es para los niños ricos y esta para los niños pobres. Espero que lo entiendan. Sus varitas. No. No queremos. Dije sus varitas. A la cama. Muévanse. Ahí arriba. No las tendrán de vuelta hasta que digan que se salgan de la cama. Esto duele. Stacy, tenemos que escapar. Pero la bruja hechizó la puerta y no tenemos las varitas. ¿No lo entiendes? No necesitamos varitas. Podemos usar las manos. Es así de simple. Mira. Abra. Cadabra. ¡Bum! No funcionó. ¿Y si trabajamos juntos? Intentémoslo. Abra. Cadabra. ¡Bum! Mira, mira. Está girando. Funciona. Funciona. Ok. Vamos, vamos. Vámonos. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Tenemos que abrirla. ¿Qué hacemos? Di un hechizo. ¡No tengo más hechizos! Niños, ¿acaso intentan escapar de la escuela de magia? Pues no. Me convertiré en una bruja malvada para enseñarles algunos modales. Nunca me agradó esa chica. De verdad apesta. Oh, pero sí es mi madre. Sí, sí. Soy yo. Yo sé cómo salvarla. Sálvenme, por favor. Sinfonía de peluche y artesano. Conviértete de vuelta en un humano. Gracias, Ryan. Oh, gracias. No fue nada. Mi dulce niña. ¡Vámonos! Tenemos que escapar. La puerta está cerrada. No hay problema. Señoritas. Oh, mi héroe. Eso fue muy cool. Ajá. Oh, se me escaparon. Se escaparon esos niños. Tengo que empezar a buscar venganza. Y ustedes, no olviden darle me gusta y suscribirse. Así no iré detrás de ustedes.